... Ha participado en talleres de posgrado. Ha sido expositor en diversos congresos y jornadas en el país y otros países de América. Ha realizado exposiciones de sus fotografías en galerías y en el mar. Ha sido expositor en diversos congresos y jornadas en diversos congresos. Ha sido expositor en diversos congresos en el cargo del vicepresidente FAPA y la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, en representación de la región con sur de FAPA. En Paraguay, Ciudad de Asunción, es electo como vicepresidente segundo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos por el periodo 2016-2018. A sus amplios antecedentes se suma la participación en numerosos conjuntos de arquitectura como el anteproyecto de remodelación de la Avenida de Libertad de Buenos Aires, en el que obtuvo el segundo premio. El anteproyecto para la construcción del edificio de la sede municipal y el bloque de idea de la solicitación de la Plaza Central, en el futuro centro cívico de la localidad de Dolabón, en Chubú, donde estuvo el primer premio y terminó la obra en 2006. Sus proyectos de sus obras también se exhiben a un largo... Perdón. Sus proyectos de obras también exhiben a un largo... ...y en el que se presentó el primer premio y el primer premio y el primer premio. Yo quiero agradecer al Colegio de Arquitectos por darme la posibilidad no solamente mostrar por aquello que muchos me conocen que tiene que ver con la historia en las instituciones sino también lo que hacemos en el estudio. Para empezar, nuestra preocupación en el estudio tiene que ver con la arquitectura y sus procesos. En esa situación voy a intentar hacer un recorte de aquello que nos interesa y sobre todo me interesa presentar los dos aspectos que son los que nos definen y me definen a mí en el ámbito profesional y que tienen que ver uno con lo institucional, que tiene que ver con respetar las instituciones que nos dan la posibilidad de tener una valoración en el imaginario social y en el imaginario de las instituciones. Siempre digo que nuestras instituciones son espacios horizontales que permiten que toda la participación individual, todo lo que tiene que ver con nuestros territorios íntimos como profesionales inmersos en un espacio como este, se transforman en decisiones plurales, se transforman en acciones que son parte de lo que nos dignifica a nosotros como personas. Y en esto también es muy importante porque una de las herramientas que tienen estas instituciones es el concurso y sería muy importante que la municipalidad y otras instituciones, estas grandes obras que están haciendo, la participación que nos puedan dar a los profesionales a través de esa herramienta, va a ayudar a eficientizar aún más la obra pública y acompañar en todos estos procesos de estas obras tan jerarquizadas que está haciendo, por ejemplo, la municipalidad de la capital. Con respecto a lo que tiene que ver con el estudio, nosotros siempre hemos trabajado sobre los procesos y sobre todo sobre puntos de vista. Acá podemos ver una geografía y su reflejo, que son dos realidades, es una realidad pero con puntos de vista distintos y esto es uno de los elementos que nos ha preocupado, tener distintas posiciones y sobre todo poder mirar al otro, al otro no como persona, sino al otro como ciudad, al otro como sistema, como el anulado, como aquello que nos define como ciudad, aquello que nos da identidad. En la psicología se define la capacidad de sostener la identidad a lo largo del tiempo como la amnistía y esto es uno de los elementos que hemos intentado resolverlo en nosotros al mirar al otro e intentar ayudar desde nuestra labor profesional. Por esto, mirando una serie de Netflix que se llama Lily Hammer, aparece este personaje que es llevado y cambiado de identidad desde Nueva York a un pueblo de Noruega, en el cual se baja del lugar donde lo transportaba con toda su identidad extraña, foránea, diferente en el contexto aquel que lo recibía y cómo en la medida que él intentaba adaptarse a esa situación sin ningún tipo de mediación va generando una distorsión, un aumento, una disonancia muy fuerte, formó existir esta mediación en aquella identidad que él quería sostener y el contexto que le era adverso. Los arquitectos también participamos en esta disonancia tratando de generar una respuesta también descontextualizada, no solamente a nivel de proyectos o de arquitectura, sino también como relación con el entorno. Es por esto que nosotros tratamos de conjugar todas estas diferentes capas o elementos que tienen que ver con entender lo que sucede para poder establecer palabras que de alguna manera se conformen en variables de diseño. Una de las herramientas claves que tenemos en el estudio es la entrevista, que es uno de los elementos más significativos. Nosotros, todas las encomiendas de trabajo que hacemos, en general no tienen una respuesta inmediata, una pre-formalización, un dibujo, sino que tiene más de 5, 6, a veces hasta 7 entrevistas con aquellos que nos buscan en el estudio, con la cual vamos estableciendo esto de poder entender y que nos entiendan en el proceso nuestro diseñador, o se involucran en el proceso. Inclusive nos ha tocado casos donde los hijos son estudiantes de arquitectura o son personas que tienen alguna capacidad técnica y también se incorporan en este proceso. Y realmente lo que nos ha dado es que después que nos vamos de las obras ha permitido que aquel que tiene el control sobre ese espacio sea una situación, agregue o sume elementos positivos y no negativos. Voy a empezar con una serie de obras que son obras de muy baja escala. Esto es, por ejemplo, un quincho de 44 metros cuadrados que está hecho con muy bajos recursos para un grupo de productores que necesitaban un espacio de socialización. Sus viviendas no les permitían, estaban con algunas mejoras económicas y pretendían generar un espacio que de alguna manera identificara todo lo que ellos hacían. Lo que se produce... ¿Cómo se marca esto? Sí. Ahí está. Hay que invocarle. Bueno, lo que hicimos fue en la discusión conceptualizar tres elementos que son los elementos, el espacio de socialización, el espacio de servicios y de guardados, digamos, de depósitos con esto y un nuevo suelo que generara una situación que era algo que ellos querían defender que era no tener un esquema de suelo tipo inglés con césped muy cuidado con el tema del agua y querían producir de alguna manera un nuevo suelo que estableciera un contacto con una nueva realidad, con su espacio, con esa situación. Acá se puede ver la caja, la rampa que aparece en general en todos nuestros proyectos, este espacio de socialización, el espacio cerrado, el espacio del nuevo suelo con un respeto por el suelo existente y por esta situación que marca aún más esta necesidad que teníamos nosotros de responderle al cliente. En este caso es una vivienda también con un préstamo social que en este caso con el cliente lo que se discutió fue un tema de identidad que tenía que ver sobre todo con el ciclo de vida y cómo las personas van cambiando a lo largo del tiempo y van necesitando que su espacio de alguna manera le sea amable para esas transformaciones. Digamos, el niño deja de ser niño para ser adolescente, empezamos a tener a medida que nos hacemos grandes ciertas posibilidades para poder transitar y lo que hicimos fue transformar una caja, un contenedor de hormigón porque queríamos mantener la identidad en el tiempo y el material este era el que nos daba la posibilidad y todos los elementos internos son elementos puestos, atromillados con los sistemas industrializados que nos permite que la casa pueda ser, a lo largo del tiempo pueda tener algunos cambios. Acá se ve la zona de espacios de servicio, los espacios de vida de la casa. Es un terreno de 160 metros cuadrados, 11 por 16, muy pequeñito. Acá se ve la planta alta con los tres dormitorios. Acá lo podemos ver en vista hay un corte, la zona de servicio es toda agrupada, todo lo que es circulación horizontal y vertical. Y acá podemos ver la idea del contenedor. Trabajamos todo el corte con chapa para lograr el mínimo espesor y, sobre todo, uno de los elementos que nos preocupa es introducir el arbolado público en las obras como parte de defensa y como parte de amortiguador de la incidencia de nuestro clima. Acá vemos la obra. Esto es pintura epoxy, orgigón, a la vista, madera, todas las cajas estas que se pueden mover están atornilladas y son todo un sistema de madera. En este caso una vivienda procreada de 118 metros cuadrados, también acá hay una mujer con una hija que uno de los elementos que sostenía en las discusiones que teníamos en estos procesos, esta clienta fue muy especial porque nos traía imágenes de arquitectos de Brasil donde ella había trabajado y uno de los elementos que empezaron a surgir fue el tema de la materialidad, el tema también de lo que tenía que ver con aquello que estructura la vivienda y generamos también una caja de 8x8 en dos plantas que sostenía no solamente los servicios, que son aquellos que perduran en el tiempo, sino todo el área de staff, que es el área de formación de ella. Ella tiene una biblioteca muy grande y quería que eso permaneciera en el tiempo a pesar de los cambios que ella esperaba de su vida y todo lo que tenía que ver con su dormitorio y el dormitorio de su hija eran elementos industrializados que también tenían la posibilidad de cambiar el tiempo. Acá vemos la planta con elementos de servicio, la piel del hormigón, que es la que sostiene los elementos que perduran y los elementos industriales que son los espacios que nosotros denominamos espacios expectantes que son los que nos permiten esa posibilidad de que el cliente tenga como una especie de expectativa permanente de los cambios que puede realizar en su casa. Ignacio de Solá Morales habla de los terrenos Pagué, que son los terrenos de las distintas ciudades que han quedado por ciertas situaciones como por ejemplo en Perlocarril o otras zonas industriales que han quedado declaradas dentro de la ciudad, pero son aquellos espacios expectantes que mantienen viva la ciudad, que le dan la posibilidad de que la ciudad tenga de alguna manera un crecimiento. La obra se está terminando. Bueno, y esto es nuestro estudio, que lo pusimos como parte del límite entre estas obras y otras obras que queremos mostrar, que en realidad pudimos hacer una inversión en el estudio y hacer unas viviendas y por delante, arriba de las cocheras, hicimos una caja con una conexión a través de una rampa que despliega el suelo, que es una rampa tradicional y que lo que pretende es el vínculo de ese suelo de la planta baja con la planta alta y poder generar esta caja de producción, como le llamamos nosotros, de irreflexión. Esto acá en amarillo vuelve a aparecer todo lo que son los servicios y son los elementos complementarios, que son los elementos que están también industrializados, de hecho con unos paneles que estábamos en ese momento trabajando con gente de una industria y que lo incorporamos como parte del proceso del proyecto. Acá podemos ver las tres plantas, las cocheras, la zona de la rampa. Llegamos a la planta alta donde está el estudio, que tiene dos niveles. El estudio tiene 39 metros cuadrados, tiene la zona de servicio, la circulación, las dobles alturas y un espacio de 14 metros arriba y de 25 metros abajo, que es el que nos da la posibilidad de la producción de nuestro estudio. Y otro de los elementos que recatamos en un terreno de 7 por 30 es la posibilidad de incorporar el árbol y usar el árbol del vecino, del corazón de Manzana, como parte de este sistema que tenemos nosotros de arbolado público, vereda, árbol, acequia, calle, esta situación amable que genera un microclima en la ciudad y un clima especial también incorporarlo dentro de esta situación. Ahí podemos ver el corte, cómo se arma el espacio de arriba. Lo que hicimos fue generar como dos globos, digamos. La parte de abajo del estudio es la parte de producción y la parte de arriba es la parte de refección, que es toda vidriada y que cuando crezca el árbol se va a encontrar en el día entre medio del árbol y con esta historia de estar en otro espacio, en otro lugar. Ahí se puede ver las distintas partes del estudio. El lugar de producción es un lugar más cerrado y el lugar de reflexión es un lugar totalmente abierto e integrado al espacio exterior. La rampa. Hicimos todas las visuales con mi vecino, con vidrio armado, que le dio mucha jerarquía. Estamos haciendo ahora el jardín también. Ahí se puede ver y apreciar la... Acá se ve el sistema. El trabajo sobre las medianeras también es algo que nos preocupa. Esta es la escalera de conexión entre el espacio de reflexión y el espacio de producción. Es una escalera escultórica. Acá se ve este espacio. Bueno, después nos fuimos convocados para hacer una estación de servicio en la entrada de Santa Rosa. Para un cliente que nos abastecía, es un productor, en realidad es un empresario de la conducción. Y él estaba muy preocupado porque su estación de servicio fuera un hito en la entrada de Santa Rosa y que provocara, de alguna manera, en esa gran velocidad que se produce en la ruta 7, pudiera provocar una llamada de atención, una atención importante. Ahí se ve la ruta 7, la entrada a la calle Suárez que va a Santa Rosa. Y lo que hicimos nosotros fue, en la discusión, fue tratar de ver... Habíamos hecho otras estaciones de servicio y siempre estaban no ligadas a la circulación, a la seguridad, a aquello que tiene que ver con el recorrido. Entonces, lo que hicimos fue producir todo el recorrido previamente a la ejecución de los edificios que nos permitieran tener todas las posibilidades de cada uno de las situaciones que se van generando como servicio dentro del área de carga, el área comercial, la zona de baños, el búnker, ciertos elementos que tienen que ver con la energía, el tema del hielo, todo eso que estuviera metido en una serie de circulaciones que fue generando unas islas y que fue procurando lo que nosotros después fuimos haciendo, que fue la posibilidad de que esto fuera, de alguna manera, incidiendo en toda nuestra arquitectura y se conformaron como una situación que era amable a esta circulación y que intentaba generar unos espacios que fueran en revolución, le llamábamos nosotros, porque toda la estructura, toda la construcción de ese espacio iba a estar siempre reflejando el dinamismo, la velocidad de ese elemento. Acá vemos uno de los primeros elementos con los cuales discutíamos cómo organizar esto, cómo iba a ser la cubierta, el elemento central, este elemento de servicio, con todo el elemento de ambulatorio y los espacios libres de cada una de las zonas. Después decidimos, de alguna manera, generar una influencia sobre ese techo para generar más elementos de velocidad o de dinamismo que dieran la posibilidad de que nos encontráramos con una obra una obra que tuviera esta posibilidad de transformarse en un elemento que es recordable, que es un elemento a tener o a prestar atención. Les cuento que lo que ha sucedido es que, por ejemplo, las motos de Harley Davidson o los autos activos lo han tomado como punto de encuentro esto para analizar una previa de un día antes de llegar a la ciudad de Mendoza. y podemos ver en la zona del baño, los servicios. Toda la estructura no tiene columna, es la viga que sostiene la cubierta, es la que se transforma en una especie de galería donde se puede circular y que es la que va acompañando esta situación que le decíamos del edificio. Ahí se ven los reflejos, que es uno de los elementos que nos interesa permanentemente rescatar. El área de carga. Y esta es una foto que sacaron, sacamos de Google de algunas personas que habían puesto, referenciando, digamos, situaciones positivas que le habían sucedido en la visita de estas personas. Esto es un colegio que estamos haciendo de nivel inicial, en Chacras de Gloria, sobre un pequeño bosque privado, en el cual hacemos una ampliación sobre una casa construida, la cual transformamos en área administrativa y escuela de nivel inicial. Y empezamos a agregar una serie de aulas que estuvieron muy comprometidas con el espacio circundante de estos tubos que se ven ahí, estos cilindros, son los árboles existentes, está la casa existente que tenía una condición formal de techo uniclinado y que nos llevó a nosotros a generar, primero, una apropiación a través de estas aulas que tenían una repetición de la formalidad de la casa, pero sobre todo se transformaban en un ícono y que tenían que ver con lo lúdico que tiene que ver con los niños y con la participación y con lograr espacios para ellos. Incluso, muchos de los linteres, los ventanas y los antepechos están a la altura de los chicos de entre 3 y 5 años. Y fuimos introduciendo entre medio de los espacios estas aulas, nosotros ya hemos dicho estas dos, estamos en este momento construyendo estas tres, y generamos una estructura que es una gran galería abierta que remata con una capilla abierta acá de madera que también está en construcción y que hace el encuentro y la estructuración de cada una de estas aulas. Acá se puede ver el elemento que estructura la vivienda anterior, fuimos tomando algunos elementos para transformarlo en administración y aulas. Este elemento de galería que estructura la capilla abierta y las aulas que se fueron incorporando, generando una situación de introducción del verde. Acá tenemos el canal Cacique Buenallén, que también es un elemento que hemos introducido dentro del proyecto. Todo se resolvió con materiales industriales, son los paneles de frío latina. Acá podemos ver la galería, lo que les decía de las ventanas, son las ventanas con antepecho de 60 centímetros o 50 centímetros en el interior. Ahí vemos la galería. Ahí vemos la galería. Deforma muchísimo la imagen arquitecta. Bueno, esto es la última obra que vamos a presentar, es un primer premio del concurso nacional que hicimos asociado con tres arquitectos, el arquitecto Carlos Boeto, el arquitecto Sergio Morón y yo, en el cual participamos de una obra de la Municipalidad de Lolao, que es una población que se encuentra cerca del río Chubut, en el valle, en la zona donde está el Trelew, Gaiman, Rawson, que es toda esta zona de acá. Acá se puede ver la condición que tiene el río Chubut, este elemento que es la mancha verde agrícola y productiva sobre el secano de la Patagonia. Acá podemos ver las distintas poblaciones que se dan, acá está la ciudad de Lolao. Y el intendente y la gente intentaban, el río Chubut está por acá abajo, esto es un canal, intentaban frenar el crecimiento de la ciudad sobre la zona agrícola e incentivar la zona de secano al crecimiento de la ciudad, sacando la municipalidad que estaba en la plaza central y armando una plaza y un lugar nuevo que permitiera dar esa posibilidad de expansión de la ciudad hacia el secano de la ciudad de Lolao. Acá podemos ver, este es el canal, esto es una avenida, acá está la plaza que armamos con toda la zona con la municipalidad en amarillo y todo el secano que es donde el intendente quería expresar la ciudad y que esto está sucediendo en la actualidad. La municipalidad también es un edificio longitudinal que tiene también, hemos separado los elementos que tienen que ver con lo que permanece o el servicio o los archivos, como elemento rígido en una caja de piedra de una sola planta y el lugar que daba hacia el crecimiento de la ciudad es la municipalidad, digamos, el área administrativa que es el espacio político-administrativo que está abierto y es una planta libre para que vaya, digamos, adaptándose a las nuevas situaciones. Acá se ve el canal y como nosotros, digamos, ganamos el concurso por tener una visión muy mendocina de la situación en la que incorporamos el agua y hacíamos una especie de escala en la que la mayor escala del edificio daba hacia la nueva ciudad y la escala más pequeña y el balcón daba hacia la ciudad vieja, creando como una especie de adecuación de alturas y de escala de la obra. Acá podemos ver el canal, la zona de servicios, todo hecho con piedra de pórfiro y todo lo que es el muro institucional y el área administrativa. Esta es la municipalidad, es una pena, no sé si lo estoy viendo mal. ¿Se ve bien? Estos son puntos de vista distintos, sobre eso es lo que hablamos. Acá se ve la ciudad vieja, el paso entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, una calle peatonal realizada por un muro institucional, sosteniendo esta situación, enmarcando esta jerarquización del acceso. Acá podemos ver el área de administración, archivos y servicios, y todo el área administrativa. El balcón arriba, indicando el balcón institucional, que es parte de nuestras instituciones en el país. El canal, el paseo que habíamos logrado, la incorporación del arbolado. Acá podemos ver la calle desde la ciudad vieja hacia la ciudad nueva. Esto es todo lo que ahora ya está en obra, que son las plazas y el crecimiento de la ciudad. Este es el área de administración, el área abierta, pública, flexible, y esta era una caja sostenida que era solamente la sala de reunión y la oficina del intendente. Bueno, para terminar, uno de los elementos que nos sostiene como estudio y en la producción del estudio es la fotografía como un elemento de mediación. Nosotros hacemos un rescate en todas las obras de los procesos y tratamos que ese rescate sea un rescate sensible, trabajado sobre todo con luces y con las luces y las sombras que se producen entre los intersticios, los huecos que se tienen en las sombras cuando todavía no están terminadas. Nosotros decimos que el cliente cuando se adueña de la obra, nosotros dejamos de participar activamente en eso y lo que hacemos con este rescate sensible es como quedarnos con una parte de aquello que nosotros denominamos superficies nómades, que tiene que ver con nuestras propias superficies, con nuestro mundo íntimo como arquitecto a lo largo del recorrido de esa obra y que seguramente lo vamos a tener en la próxima obra. Entonces, hay sombras que tienen que ver con estos huecos de lo inconcluso, que tienen que ver con los andamos, que tienen que ver con situaciones que se producen que nos van rescatando esa situación y nos van permitiendo una discusión en las próximas obras que tienen que ver con expresiones que nosotros queremos lograr respecto de esto, logramos tener mucho. Estas son algunas de las obras, esto fue mostrado en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires, fuimos seleccionados para mostrarlo, y donde no solamente hicimos esto, sino también tuvimos la posibilidad de producir un video con ingenieros que trabajaban el tema de electrónica, que pudieron trabajar el tema de los sonidos con la intensidad de la luz, y generamos un video que tiene que ver con esta búsqueda que tenemos nosotros de tratar de que aquellos elementos... No hay sentido, ¿no? No. No hay sentido, ¿no? Que es tratar de percibir aquello que no podemos percibir siempre y que de alguna manera nos tiene que llevar a que en la próxima hora lo podamos tomar como descarga. Estos son elementos y formas que se producen, sobre todo las que hemos tenido en Mendoza, y este movimiento lo produce, en general, el viento y las hojas que van ocupando el lugar y van produciendo sombras de distintas intensidades que nosotros, en general, nos trabajan mucho la atención. Para terminar, creo que la arquitectura no es un objeto, o lo que hacemos nosotros no está al lado de la realidad, ni está descontextualizado. Lo que detendemos siempre los arquitectos es no solamente contextualizarnos en el ambiente, en lo que tiene que ver con la sociedad, sino también con las instituciones, y creo que esta es una de las búsquedas y de las frases que dice que la realidad no existe previamente, esperando que nosotros nos acerquemos a contemplarla, sino que se produce a través de los medios que construimos para acceder a la obra, como la arquitectura, como lo urbano, y que son los que posibilitan y el medio, y son el resultado de esta mediación para hacer de los dos lugares lugares de lo uniforme forma, de lo inintengible, de lo fluido del sistema. No me voy a falsificar. Bueno, muchas gracias.